Amigos, así se definían y no es fácil ver a alguien sentado así en el asiento de Alonso en pleno gran premio. Apoyó su carrera en la Fórmula 1 porque era una de sus grandes aficiones. Gobernaba un imperio financiero, pero la parrilla era uno más. Atento, campechano. Bueno, está saludando a Nida que está justo detrás, no es que salude a Marcelo. Y disfrutando siempre con su mochila a cuestas. Yo nombro los directores del Banco de Santander. Los pilotos de Ferrari los nombra el presidente Luz. Pero la realidad es que fue uno de los mayores impulsores para que Alonso terminara en Ferrari. Por ello era fácil verle hablando con Marc Genet o Pedro de la Rosa dentro del box de la escudería. Una personalidad en el paddock con una gran visión comercial, con una buena relación con Eccleston y también con Luca di Montechemolo, que hoy ha anunciado que dejará la presidencia del grupo Ferrari después de 23 años. Aquí tienen a su sustituto. Se llama Sergio Marchione y es el actual director ejecutivo del grupo Fiat. Ahora, este abrazo en el pasado Gran Premio de Italia tiene otro significado. Veremos si su adiós aporta alguna solución a la escudería.